Me está mirando fijamente a los ojos Moja su copa y el cigarro en la mesa Me hace pensar que es una noche especial Uau, uau, chita en el bulevar Uau, uau, es una noche especial Uau, uau, chita en el bulevar Uau, uau, es una noche especial Ella está solo al otro lado del bar Y yo la sirvo sin poderme acerrejar El mar caribe le recorre su cuerpo No lo oculta su manera de atar Uau, uau, chita en el bulevar Uau, 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 con una chica especial Uau, 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 chita en el bulevar Uau, 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 es una noche especial Ahora tú te irás sin decir por qué Sabiéndote al partir yo estaré en tu red Uau, 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 chita en el bulevar Uau, 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 chita en el bulevar Uau, 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 uau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video